La historia de ese acordeón, donde tú lo ves, es que el maestro de Ignacio se lo ganó al diablo en una piquería. Y el diablo, por venganza, le puso la maldición. ¿Ese acordeón es el del diablo? Que todo aquel que lo toque. ¿Usted quién es? Fermín. Vivido ha convertido en juglar. Quiero acompañarlo. ¿Acompáñame? ¿Y eso a qué? Mi mamá, ella cuando vio que usted salía del pueblo, me dijo que fuera con usted. Que usted me podía enseñar. ¿Ese muchacho qué es? ¿Hijo tuyo? ¿Qué, hijo mío, va a ser? ¿Y si ocurrió un tamalo? ¿Por qué? No lo bota, se consigue otro. Porque tengo que devolvérselo a su dueño. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Te vas a matar por ese acordeón. ¡Ahora es que pira el cagüere! ¡Gordión Tosi! Es usted quien viene a entregar el acordeón Tú lo tocaste Tú lo tocaste Tú lo tocaste